Un equipo dirigido por el Museo de la Naturaleza de Canadá identificó los restos de un gigantesco camello en el Alto Ártico, en la isla de Yesmere, Nunavut, y que vivió hace unos 3,5 millones de años, cuando la zona tenía 14 a 22 grados Celsius más que hoy. Corresponden a los restos más septentrionales de camellos extintos, cuyos antepasados, afirmó el museo en un comunicado del 5 de marzo, se originaron en América del Norte hace unos 45 millones de años. Este es un descubrimiento importante porque proporciona la primera evidencia de camellos que vivieron en la región del Alto Ártico, explica la doctora Natalia Rybczynski, paleontóloga de vertebrados en el Museo Canadiense de la Naturaleza, quien dirigió numerosas expediciones en terrenos del Ártico canadiense. Se amplía el rango previo de los camellos de América del Norte hacia el Norte por aproximadamente 1.200 kilómetros, y sugiere que el linaje que dio origen a los camellos modernos pueden haber estado originalmente adaptados a vivir en un medio ambiente forestal ártico, agregue la paleontóloga. Se identificaron unos 30 fragmentos de fósiles recogidos en trabajos de verano en 2006, 2008 y 2010. Fueron encontrados en un depósito de arena, en una cuesta empinada en un sitio denominado Phyllis Leafbeth. Después hallaron en el mismo lugar, fósiles de madera, hojas y otros vegetales. Las características de los fragmentos indicaron que se trataba de la parte de una gran tibia, el principal hueso inferior de la pierna, y que pertenecía al grupo de mamíferos de pezuña hendida, los artiodáctilos, al cual pertenecen también los camellos. La plena confirmación que corresponde a un camello se hizo con unas pruebas de colágeno, por el Dr. Mike Buckley de la Universidad de Manchester en Inglaterra. Las muestras se compararon entre 37 perfiles de mamíferos diferentes, y el del camello del Alto Ártico era el que se acercaba más. Los científicos informaron que en una zona cercana, en Strachona Fjord, en un lugar conocido como Beaver Pond encontraron previamente fósiles de mamíferos de la misma época, entre ellos un tejón, un ciervo pequeño, un castor y un caballo de tres dedos. El sitio paleontológico Files Leazver y el Beaver Pond fue datado en 3,4 millones de años de edad por el Dr. John Gose de la Universidad de Alouz y de Halifax, Nueva Escocia, utilizando una sofisticada técnica. La fecha detectada por Gose resultó muy significativa para los investigadores, porque corresponde a un periodo de tiempo en que la Tierra era de 2 a 3 grados Celsius más cálida que hoy, y el Ártico en particular tenía 14 a 22 grados Celsius más. Los huesos del camello de Alto Ártico se encuentran hoy en el Centro de Investigación del Museo Canadiense de la Naturaleza en Gatineau, Quebec, de parte del gobierno de Nunavut.